Es imposible eliminar todas las bacterias, ya que son una parte esencial de nuestro cuerpo. En nuestro interior hay miles de millones de microbios que participan en importantes procesos necesarios para el funcionamiento normal de nuestro organismo. Las bacterias que nos benefician combaten a las que nos atacan. Así nos protegen de muchas enfermedades. Mejoran nuestro sistema inmunitario, haciéndonos más fuertes y resistentes a los peligros de nuestro mundo. Pero algo interesante es que los microbios pueden afectar a nuestro comportamiento. Estas diminutas criaturas pueden enfadarnos, entristecernos, alegrarnos o ponernos nerviosos, provocarnos hambre y enfermedades. Los microbios viven en cualquier pequeña zona de tu piel. No se limitan a relajarse y pasar el rato juntos. Luchan constantemente por sobrevivir. Los microbios grandes se comen a los pequeños. Las bacterias protectoras atacan a las dañinas. Segregan elementos que tienen un efecto directo sobre nuestro organismo. Todo un sistema que se detiene por un momento cuando te lavas las manos con jabón. Pero al cabo de unos minutos, empieza desde el principio. Nuestro cuerpo no solo alberga bacterias, sino también hongos y virus. Y la mayoría de estas criaturas viven en las oscuras profundidades de nuestro cuerpo. En lugares donde prácticamente no hay oxígeno, como por ejemplo, en los intestinos. Supongamos que dividimos el colon de una persona normal en un millón de partes. En ese caso, habrá más bacterias en una de esas partes que personas en la Tierra. Es como todo un universo. Y por supuesto, ese universo desempeña un papel importante en nuestras vidas. Gracias a los microbios, mucha gente no sufre de alergias. Algunos estornudan por el polen del aire. A otros les pican los ojos a causa de las plantas en flor. A algunos se les enrojece la piel por el pelo de los animales. Todo esto ocurre porque su sistema inmunitario le da falsas alarmas al organismo. Cuando una sustancia inofensiva o una bacteria del pelo del perro entra en contacto con la piel o las vías respiratorias de una persona, su sistema inmunitario cree que se trata de algo peligroso y empieza a reaccionar. Como resultado de esta reacción, las personas experimentan picazones o empiezan a estornudar. Además, su sistema inmunitario puede atacar a las bacterias buenas porque no sabe cómo coexistir con ellas. Y esto conduce a graves problemas de salud. Pero si tu cuerpo se lleva bien con los microbios inofensivos, entonces no reacciona ante ellos y no provoca estornudos ni erupciones. Por ejemplo, los microbios que aparecen en el intestino cambian el comportamiento de las células inmunitarias de modo que, con el tiempo, dejan de reaccionar ante muchos microorganismos. Así que, si quieres obtener este resultado, haz que tu cuerpo esté en contacto con la biodiversidad del entorno. Cuanto antes ocurra, mejor. Se cree que el microbioma del interior de una persona se forma en los tres primeros años luego del nacimiento. Y después estos microorganismos te acompañan durante toda la vida. Si limpias regularmente los picaportes de tu casa y todos los cubiertos con un antiséptico, no recoges comida del suelo, intentas no salir de casa y tienes miedo a ensuciarte, lo más probable es que tu inmunidad esté cerrada en sí misma. Cualquier microbio del mundo exterior será un serio enemigo para ti. Pero al mismo tiempo, los científicos no saben exactamente de qué manera la ausencia de un determinado grupo de microbios podría causar problemas de salud. Además, las personas que crecieron en un ambiente demasiado limpio y siempre intentaron luchar contra los gérmenes tienen más probabilidades de sufrir alergias y enfermarse. Su inmunidad es más débil que la de las personas que no intentan estar siempre limpias. Chapotear en un charco, nadar en un lago sucio, el barro, el polvo… Todo esto es como un entrenamiento para tu sistema inmunitario. Pero eso no significa que no debamos lavarnos. La ducha es necesaria para la higiene, la limpieza de la piel y para deshacerse del olor a sudor. Por cierto, ese olor desagradable aparece debido a las bacterias que segregan ácidos dentro de tu sudor. Pero no te bañes varias veces al día. Con una será suficiente. Y no utilices demasiado la toalla. No solo eliminas las bacterias nocivas y la suciedad, sino que también destruyes los microbios beneficiosos y los aceites necesarios para tu piel. Sales de la ducha renovado y empiezas a secarte con una toalla. Y aquí puede haber un problema. Cuando te frotas, creas grietas microscópicas en la piel, donde aparecen rápidamente las bacterias. Se adhieren a la toalla y se multiplican. Al día siguiente te limpias con la misma toalla, ahora llena de bacterias, y estas se introducen en esas microfisuras de la piel. Moraleja, lava las toallas más a menudo. Los científicos han realizado estudios a gran escala y han descubierto que la presencia o ausencia de ciertos tipos de bacterias intestinales puede provocar depresión. Los microbios que viven en nuestro interior producen sustancias que afectan a las células nerviosas del cerebro y posiblemente al estado de ánimo. En primer lugar, los biólogos realizaron experimentos con ratones y comprobaron que algunas bacterias modificaban el comportamiento de estos animales. Después estudiaron los efectos de las bacterias en 1,054 personas y a 173 de ellas se les diagnosticó depresión o estaban insatisfechas con su calidad de vida. A continuación, los científicos compararon los microbiomas de ambos grupos y descubrieron que las personas con depresión carecían de dos tipos de microbios. Pero esto no significa necesariamente que la falta de estas bacterias cause depresión. Aunque queda mucho por investigar para establecer la conexión exacta entre el sistema nervioso y las bacterias, los científicos esperan que esto pueda conducir a nuevos tratamientos eficaces para muchas enfermedades. El microbioma humano también afecta a la sensación de hambre. ¿Crees que quieres comer porque tienes el estómago vacío y te sientes saciado porque lo tienes lleno? No. En realidad son las bacterias de tu intestino las que te provocan estas sensaciones. Por supuesto, esto también funciona gracias a unas hormonas especiales que te proporcionan la sensación de saciedad. Sin embargo, se activan al interactuar con las sustancias segregadas por las bacterias. El exceso de peso también puede aparecer debido a un tipo especial de bacterias. Según los científicos, si se toman microbios intestinales de personas con sobrepeso y se transfieren a ratones, los animales también empezarán a engordar. Lo mismo ocurre con las personas delgadas y sus bacterias. Imagínate qué resultados podrían tener las dietas basadas en la terapia bacteriana. En la actualidad, esta medicina microbiana no está desarrollada, pero los científicos esperan que ayude a tratar eficazmente a personas con problemas de salud graves. En general, hagas lo que hagas, las bacterias siempre estarán a tu alrededor. Forman parte de tu cuerpo, literalmente. Sólo el 43% de las células vivas de tu organismo no están relacionadas con bacterias. El resto de las células sí tienen alguna relación. En cierto sentido, una persona es una combinación de su ADN y el ADN de sus microbios. Aparentemente, las bacterias nos controlan. Es más, en cierto sentido, controlan el planeta. Si sumamos a todos los seres vivos del mundo para encontrar las especies más comunes, los microbios ocupan el primer lugar. Su número y su peso superan a los de todas las demás criaturas de la Tierra. Y si sumamos a todas las bacterias de nuestro cuerpo, pesarán alrededor de 1.3 kilogramos, lo que equivale al peso de nuestro cerebro. Estas criaturas se multiplican sin cesar a una velocidad tremenda y nada puede detenerlas. Pero entonces, en 1928, Alexander Fleming descubrió accidentalmente la penicilina, el primer antibiótico del mundo. Ayudó a salvar la vida de muchas personas enfermas a causa de las bacterias. Sin embargo, la penicilina no solo destruye a las bacterias dañinas, sino también a las beneficiosas. Cuando se comenzó a utilizar para tratar enfermedades, apareció el problema de las alergias y el debilitamiento de la inmunidad. Por ejemplo, los ratones con su microbioma natural pueden resistir alrededor de un millón de bacterias dañinas de la salmonela gracias a su microbiota protectora. Pero luego de tomar antibióticos, el organismo de los ratones puede enfermar cuando lo atacan solo 10 salmonelas. Es decir, los antibióticos ayudaron a los ratones a destruir todas las bacterias dañinas, pero al mismo tiempo perjudicaron a casi todas las buenas. Por lo tanto, es muy importante mantener un equilibrio entre los antibióticos y tu microbioma. Solo los médicos saben cómo alcanzar ese equilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!